No me esperaba que todo esto tendría que acabar tan de repente y opobrecido habría jurado que nunca tus ojos mintiesen así Óyeme niña y no te olvides lo que te voy diciendo aquí el mal que sufro por tu traición lo tendrás que sufrir también No me esperaba que todo esto tendría que acabar tan de repente y opobrecido habría jurado que nunca tus ojos mintiesen así Óyeme niña y no te olvides lo que te voy diciendo aquí el mal que sufro por tu traición lo tendrás que sufrir también Yo quisiera averiguar lo que encuentras tú por Dios en el hombre que al mirarte supo reamarle tu corazón Es bonito puede ser pero no es hidalgo como yo soy pues los gauchos son honrados y él no es gaucho es un ladrón Es bonito puede ser pero no es hidalgo como yo soy pues los gauchos son honrados y él no es gaucho es un ladrón No me esperaba que todo esto tendría que acabar tan de repente y opobrecido habría jurado que nunca tus ojos mintiesen así Óyeme niña y no te olvides lo que te voy diciendo aquí El mal que sufro por tu traición lo tendrás que sufrir también ¡Bien!